Las temperaturas máximas siguen ascendiendo en la provincia de Alicante y han alcanzado sus cifras más altas en la localidad de Benidorm, donde se ha llegado a 22,8 grados, casi dos grados más que la máxima del martes de 21, alcanzada en Alcoy. Las máximas que continúan en aumento están siendo especialmente elevadas y por encima de los 21 grados en la ciudad de Alicante, que han marcado 21,5 grados y en Orihuela y Rojales con 21,3 grados en ambos casos. Vamos a la playa a pasear y con bermuda, con bañador, bien, bien, todo bien. La gusto de Navidad. La gusto de Navidad así, son únicas, vamos, es increíble. Está muy agradable, el clima perfecto y está bellísimo. Eso mismo estaba comentando a mi esposa de que a la noche se debe a ver bello, está precioso eso, precioso, precioso. Esta ciudad siempre me ha encantado para verla, visitarla. Según la Agencia Estatal de Meteorología en la Comunidad Valenciana, el 2022 ha sido el más cálido desde que hay registros, con una temperatura de 1,5 grados superior a la del promedio climático normal y una temperatura media estimada del 2022 de 16,8 grados. En concreto, en la provincia de Alicante la anomalía ha sido de más de 2,1 grados del clima normal. La previsión para Navidad son temperaturas altas que de seguir subiendo harán que Papá Noel tenga que venir este año en bañador.